Y en un suspiro se enciende la vida, la habitación se llena con tu olor. Será un regalo de la vida, tenerte aquí a media luz. Mi corazón no para de decir, que yo sin ti no puedo vivir. Mi corazón no para de decir, que yo sin ti no puedo vivir. Sin tu olor, tu infierno haga que brilla. Sin tu olor, faro de Alejandría. Sin tu olor, tu infierno haga que brilla. Sin tu olor, tu infierno haga que brilla. Sin tu olor, tu infierno haga que brilla. Gracias por ver el video.